Para dar una respuesta efectiva a las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, urgió a establecer un nuevo modelo, un protocolo y una política uniforme que deje atrás las soluciones cosméticas. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, Omar García Jarfoch, presentó una cronología de las pesquisas realizadas hasta el momento por el caso de Fátima. Jacob Polemsky, secretaria general en funciones de presidenta de Morena, manifestó su sorpresa por el supuesto proyecto de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, filtrado el martes, que avalaría el Congreso Extraordinario de enero pasado y ubicó detrás de esto al senador Ricardo Monreal. El senador Víctor Fuentes Solís, del Partido Acción Nacional, propuso que se abra un debate sobre imponer la pena de muerte para castigar a homicidas de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Roger Stone, aliado de Donald Trump, fue condenado a 40 meses de prisión por mentirle al Congreso y por amenazar a un testigo sobre lo que podría decir de la campaña del mandatario en su camino a la presidencia. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón confirmó 13 nuevos casos de infectados por COVID-19 a bordo del crucero Diamond Princess, lo que eleva el número total de casos confirmados a 634. La candidatura de Evo Morales al Senado fue inhabilitada por el Tribunal Supremo Electoral, bajo el argumento de que el exmandatario no acreditó debidamente su residencia permanente en Bolivia.